Señor Juan Alberto Ayala que nos va a dar unas palabras de lo que hemos vivido, de lo que se vive junto con el Santo Cristo a la Greta. Esto es una manifestación de fe, de amor, de compromiso con la iglesia, compromiso con Dios y compromiso también con este hermoso pueblo que ha peregrinado de distintas zonas del estado Táchira para venir a encontrarse aquí con el Santo Cristo del rostro sereno. Es un momento de gracia también porque hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con tantas personas que se han reconciliado con tantas personas que han orado y que han asistido a la Eucaristía y también un momento de bendición porque en esta tierra de Larita, bella, una tierra muy hermosa tenemos la gran oportunidad también de manifestar el amor, la esperanza y la fe al Santo Cristo pero también podemos ver en todas las personas que nos visitan esa demostración de fe, de humildad y de sencillez siempre en el Dios de la vida y en el Dios del amor. Don Señor, antes de despedirnos, por favor, la bendición, su bendición para Radio Natividad y todos los que nos escuchan por las redes sociales. Que Dios fuente del amor los bendiga, los acompañe siempre, los lleve por el buen camino y que el Santo Cristo del rostro sereno cuide y protege a cada una de las personas que nos siguen a través de Radio Natividad y de las redes sociales. Porque somos la voz de Dios y tú eres parte de Él.